Hace su presencia Sombro Hibernal Arriba la América 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 ¡Veis! ¡Veis! Desde Chicago, Illinois ¡Skidem Unión! ¡Veis! ¡A小�, JV! ¡Skidem Unión! ¡Ole! 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 ¡Eso! 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 ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Ole! 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 ¡Ole Margaron, Margaron Margaron, Margaron Margaron, Margaron Margaron, Margaron José México, Distrito Federal Seguida Hola Pinche Toro Hola Cardudo ¡Hola, Cernudo! ¡Desde Chicago, Illinois! ¡Bandolero! 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 ¡Eso, eso! ¡Sobres! ¡Luchará el veloz a tres caídas sin límite de tiempo! ¡Pombre! ¡Ahí wey! ¡Bandolero! 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 ¡Ay macho! ¡Macho! ¡Beso! 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 Duro, 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 en la esquina técnica De México, Distrito General, Seiya Y de Chicago, Illinois Bandele JUSTO 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 con la primera caída, primera caída está buena, está buena esa madre y dónde está la corra de los rudos y dónde está la corra de los técnicos y arriba las chivas y arriba las chivas me agarró la tanga me agarró la tanga highway highway está aprendiendo cabrones yo la pago yo la pago con 15 dólares fórmele, fórmele ay este pendejo fuera, fuera el security olé cuéntale, cuéntale ¿qué hubo? ay, 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 ay ¿cómo ustedes pendejos? ay, ay 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 ¡Miedo! 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 ¡Beso! 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 ¡Mujer! ¡El ruso! ¡Jurgo! y nacieron hola pinche toro ole ole mueve este wey no dejes mirar hasta surdo saliste wey dale toro dale toro dale toro dale toro eso si me gusto eso si me gusto venga por pendejo yo dije el toro si me gustó 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 se agarró la tanga si me gustó 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 puto 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 si me gustó si me gustó si me gustó puto 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 son de dieta oh 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 no dole no dole no duele no dole se esta riendo se esta riendo el wey oh ole ay wey es todo mi psicosis Compadre 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 ¡Eh! Este güey está pozoleiro. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Pero te pierdas, cabrón! ¡De arriba de América, chicas! ¡Ahhh! ¡De un pago, güey! ¡Que arriba de Chivas! ¡Penal! ¡Fue penal! ¡Es penal! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pinchiquijada! ¡Ahí es la pinche quijada! ¡Otra vez! ¡Otra vez!